¿Cómo está tu corazón? Agonizando está ¡Di-ya! ¡Panía no me te llame! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Panía, paña, paña, paña! ¡Panía, paña, 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 paña! ¡Ya! ¡Panía, paña, paña, paña! ¡Mi compadre Grito! ¡Y galletes! ¡Chamagos de Galdera! ¡Panía, señores de sabor! ¡Gonzalo y Susi! ¡Mi compadre Bonchito! ¡Y toda la doble es! ¡Panía, señores de sabor! ¡La bella Comalita! ¡Pequeñas moremes! ¡Para machos locos de Toluca! ¡El famoso Bibiolo! ¡Amor, amor, amor! ¡Panía, platina, mexe! ¡Panía no me decían ya! ¡Panía no me estallan! ¡Chao! ¡Ahora! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡El corazón agonizando! ¡Panía! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Porque eso es! ¡Panía no me decían! ¡El más impresionante! ¡Dice! ¡Panía! Manejando la ciudad ¡¿No me decían ya! ¡Panía es para soñar! ¡Nuestro destino! ¡El morir la salvación! ¡Es amar! ¡Somos izquierdos de zarfía! ¡Hcorabar! ¡Panía no recognise! ¡Panía no me decían! Mi compadre Chicharito Pinch, y su amor amor amor, la bella Liz, la pequeñita Liz en casa, Chiflaco de Insurmania, bienvenidos hoy, los niños más hermosos del mundo mundial, los pequeños Axel, Maytel, la bebé y yo quiero, y Alire, los clásicos, Zabalete, Chilabos del Sabor, el famoso secrecito, Zabalete, Chilabos de Caleras, famoso carretero, son dineros activos, TV, la banda Tocatrán, presentes, España, Zabalete, Chamecos, de la Carranza, la banda Tocatrán, en nombre de vicio, otro edición, Aún así se formó la mejor organización, todos los guay y porfos, la banda Tocatrán, las calas, chutaros, amor cristalero, siempre, PANIA, PANIA, 97, Sobrinos salceros, Sobrinos salceros, Alemanito toque, señor TAPIA, Envigo su pequeño Diego, Amorso Bollibol, Para todos también esa familia, Zamoré de Bosanca, Pequeño más, Hermosa manecita, Todas las chicas FANIA, DICE, Manejando la barra, 97, Porque no venimos en red, Sobre la vía, Tenemos un saludo, Hoy en tu cabina, Todos los de la 47, Para el mundo en pato, Zorro, Ibra, Axiano, Fernando, Bro, Pepi, Paquero, Famoso Padrino, Shabal, La familia insaciable de sabor, Mata Salas y Serafi, El papo en los de cantito, Para el chavito, Tempo, El bloque, Muñeco, No juez, El famoso Víctor Vini, Palo Patito, La morgue, Chef, Y la bella, Ciché, Siempre FANIA, Somos como el agua, Para que presumir, El barrio despreciado, Hoy y siempre, Todos los sueños, Dios por delante, Y nosotros delante, Para que presumir, Vamos a Chucky, Que la S.P. LIS, Pepe Pina, Allá en el cielo, El famoso Chicharrín, Y la Odan Esprún, Siempre, Siempre, Suave, Suavecito, Échale chicharrín, Vaya, 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 BESA, Gracias a ustedes, La parte, Más esencial, De este hermoso sueño, Llamado, Año 97, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!